Muy buenas a todos, soy Dalbert y estoy aquí en otra partida de Europa No Ser Estrés Me cago en todo, o sea, no sé por qué, pero siempre que me ponga a grabar esta serie Me da algún fallo o se me... o se me pierda el juego, o se me va el volumen, o se me graba en negro No sé qué me pasa, pero... es que me juego un montón, porque luego lo subo a YouTube y digo ¡Hostia! Me cago en la hostia Y lo de que se vaya en negro, creo que se podría solucionar si tengo el vídeo original Pero lo del sonido es por el micro, que no se ha grabado Así que bueno Como me ocupan un huevo los vídeos, o sea, me ocupan a lo mejor 100 gigas O un vídeo de una hora, o una hora y pico Una hora y poco, o sea, no y pico, y poco No los tengo que borrar, o sea, no me queda otra O sea, podría almacenar unos cuantos, porque tengo bastante memoria, pero no es plan Así que bueno, vamos a seguir Esto y aquí creo que esto es... sí, esto es recortar, ¿no? No, esto es construyendo, vale Submisionero para la religión Comerciantes Y ahí... Barcos... A ver, voy a ver si pago por los barcos Eh, ya pago... bueno, ya llevo mucho tiempo pagando, bueno, no me coño Y este... pues sí, sí, es que, es que, es que... a ver... Defensive y defensiva Es que casi que... Prefiero este, ¿eh? Con este tengo un poquito más de defensiva Este es el mismo para mí Bueno, a ver si me vas a elaborar cuando lo cambias Pero bueno, es que es lo que hice en la guerra Por cierto Vale, ya estoy aliado, ¿no? Me alié, sí, ya estoy bien Y con este, bueno, me bajo bastante Pero es que es el cabrón Que me declaró la guerra Es que... es que no... no... o sea Mira yo que es que... Incluso le iba a aguantar A este le iba a aguantar Porque me cagué muy bien Tenía bastantes tropas Pero es que ya nada, o sea, ya nada Hostia, esto Vale, pues... Si esto me cabe, eso es un Endic, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Endic Pues le vamos a dar un poquito más de velocidad Aquí tenemos que bajar un poquito de Infamia La economía va respetablemente bien Estamos mejorando aquí la Tierra Así que bueno, pues Ahí te dejo mejorando la Tierra Me parece que tiene... Ah, bueno, el monstruo ya no es tan grande Bueno, pues... Bueno, pero es el más grande de todos Naval, pero Naval no paso de mejorar Naval Tierra, ni comercio Bima ¿Dónde está Bima? Bueno, o sea, un país de por aquí No sé Vamos a seguir Vamos a ver qué guerras hay Vale, vale, esta... Vale, esta... Eh... Por aquí... Es la misma, ¿no? Uff Está metido en guerra, o sea, es que... Por cierto... Si conquiste unos cuantos a lo mejor forma Vietnam Sí, probablemente Por cierto... Vamos a ver qué tengo yo por aquí Vamos a ver qué tengo yo por aquí Esto... Eh... Vale... Uy, mira, mira... Prestigio No, hombre... Prestigio... Uff... No, no, no... Eh... Educado... Este es muy bueno No Listo Colocados... Este es muy bueno Me gusta este Vale, tengo una reducción de la armada bastante alta Para construir... Para recutar a generales Así que bueno Vamos a ver con quién podemos aliar Este no Porque es que este... Me meto en guerra Este es muy pequeño Este va a estar llevando mal A ver si miran si le... Nada, es posible Pues nada Bueno, estoy en regencia No puedo declarar guerras Y tengo 5 años O sea... Uff... Eh... Uff... Uff... Mmm... A mí que sí Que había estado aquí durante un buen tiempo Pero son a los 3 de a los 14 Si no 16 Por cierto Vamos a ver aquí A mí esto... Vale Eh... Vale... Gano bastante Probabilidad No será rentable Pero aunque no salga rentable Me aburro Y... Me gasto Así que... Con un 40 No sale rentable O sea... No sale rentable De ningún modo ¿Estabilidad no? No me jodas Cabajo puta No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso No 80 Joder 6 sañacos Uuuu 6 sañacos Dios Mío Qué bestialidad Joder Bueno a ver Pasamos de año Auto guardado 0 Y... Vale Muy bien Ok Valance Pero por qué Sabes Por qué Militar 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 Sí Militar Joder Lo que gasto Militar No pero sí Que tengo O sea Me supero O sea Me queda Por superar 11 El límite Me gusta esta provincia De me hecho Aunque no estaría Ahora para que me declararan Una guerra Y conquistarlo Porque subiría Bastante la infamia Y no es plan De tenerla muy alta Siempre mejor Tenerla bajita Hostia Ya veo Ya veo Moscú Si es que esto me dan dinero O sea Esto me da pena Vale Que otra cosa Joder Sí Sí Dinamarca Bueno ¿De marca? No sé ¿De marca? No sé No sé ¿De dónde es? No sé Si es Dinamarca ¿Qué tal? ¿Es lo que es BIMMA? ¿Es de la India? Supongo No sé No sé No sé No sé ¿Dónde es? Bueno No sé ¿Qué podemos construir? Esto nada Naval Estas cosas Estas cosas sí me interesan Porque así luego puedo construir Barcos en esos lugares Y esto casi que no Pero esto como está peor Esto mira Esto sí Y esto Pues también Y aquí pues Ya está Lo he gastado Ya solamente te queda Invertir en la armada La verdad Pues tío Mira el dinero que tenía Ah bueno Me voy a bajar la estadía La verdad que estoy grande Está grande el imperio Me he expandido bastante Tiene unos buenos ejércitos Así de Con artillería No sé ¿Por qué está pasando lo mal? No sé ¿Por qué está así en rojo? No sé No sé No sé No sé No sé Qué de Chorras No sé Está mal Vamos a enviarla aquí A lo mejor es que hay demasiada caballería Hay poca infantería A lo mejor es eso O que hay menos Sí Es que hay menos Más caballería Que infantería Básicamente Es el ejército de Senglura Nepal Nepal Ah ya es donde está Bhutan Sí Está aquí Es que me sonaba De los mapas de la historia Digo Hostia Nepal Eh Puta Pero Nepal ¿Dónde está? Bueno La verdad No voy a gastar Que pierdo bastante Vale Pasamos de año Y ahora me puedo permitir Gastar Hasta Dos Seguramente pueda gastarme algo más Pero bueno No voy a gastarme Más Sí Uff Me voy a traer las vueltas A ver Junto aquí Condición Y Sia Es que esto me gusta Me gusta Eso A ver Real Que quiero ver El mapa este Este es el mismo De influencia No Joder macho De influencia La tengo un poquito bajita No sé No sé No sé No sé Imperial Es que eso es solo Para Europa Para Alemania Básicamente Joder Podría Es que está muy solitario Eso Porque Eso en Europa Es como Si está jugando Con otro país Pues Te da lo mismo ¿Sabes? Bonus Vamos a ver ¿Qué? Ah ¿Y qué puedo construir ya? Caballería Y creo ya ¿No? Ah Y el fuerte A nivel 2 Vamos a ver Este no es caballería Bueno Jujujú Vamos a ver Este tiene bastante Ofensiva Y esta Bueno Esta más equilibrada Casi que Que me gusta este más Me gusta este más Bueno Para cuando construya Recruta 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 Leyesus Mientras no No voy a recrutar Siempre que lo toco Pues baja La moral De las tropas ¿Pero que tiene revuelta? ¿Rebeldes? ¿O qué? No sé No voy a estar muy solo Deberías haber seguido Al Deberías haber seguido Sin aliado Mío Ya lo has cagado Sí A lo mejor Es verdad El siguiente puede ser Él Puede ser Son Porque hay cuatro territorios Que son muy ricos Y encima están en el núcleo O sea Es buenísimo eso Y me metería en guerra Con poca gente Porque Bueno no No sé No Debería tenerlo bien asegurado Sí Incluso Casi Que me sale mejor Sí A atacar a Joseon Y que se meta a Son Entonces Revienta a Son Ahora a Joseon Y Me quedo con Son Repito las cosas a Son O sea Me quedo con la infancia de Son Ey a Joseon Pues le pido dinero Que no creo que tenga mucho La verdad No sé si tendrá mucho No lo sé La verdad Fuertes Vamos a ver Lo que cuestan 51 Es que A ver También Da bastante Pasta La verdad Y Bueno Cuando llegue a Enero Pues me construyo Uno O incluso Dos Y me cebo También Que aún Lo tengo de sobra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh Shangai Min con Shangai Pero Shangai es mío ¿No? Tengo ni idea De estas cosas De estas cosas ¡Macho! ¿San bien? ¿Todo esto qué es? ¡Oh! Si, 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 si Trae pa'ca ¿Como? ¿Sanghai? No me he entendido muy bien la verdad Osea un mercado en shanghai Lo he oído yo No lo se mucho No se que me han dicho eh Creo que era un mercado, osea Que si, osea un... Como en Namin, que tengo uno Y aquí, pues... Aquí hay otro y en la India hay otro Pues otro en shanghai, osea yo tener dos dentro de mi territorio Están un poco juntos, pero... Se había una competencia la verdad Bueno, pero seguramente ganaría bastante más pasta Con dos mercados Bueno, también necesitaría más productos exóticos Que en realidad en... En Asia el producto más exótico que había Que era el... El oro De lo más exótico... Bueno, ahí había más cosas... No me acuerdo Sí, y las... Osea las bratijas... De plata y oro Que es lo que intercambiaban los... Cuando venían a... Asia por especias y... Y se da... Bueno... Sí, pues... Vamos a ver... ¿Ves? Esto que es té, ¿no? No, pues... Es que oro... ¿Ves? Hay hierro, pero... Ojo, y cobre... Que la verdad que... China es muy rico en eso También en carbón también tiene bastante Pero oro... Tiene hierro y cobre Hierro, hierro... Tiene bastante Asia ¿Esto? Esto es oro de una pasta Bueno, no tiene... No tiene... No tiene oro Ah, no... Bueno... Yo sigo con el mío Vamos... A ver... Tienen cañón... Sí, tienen cañón... Y esta proporción... Proporcionado... Sí, está proporcionado... Tenemos poca moral... Eso sí es verdad... Vamos a verlo... Hay que tener bastante más ellos... Y en moral... Más o menos... A Antuco no bajar de moral... Que no sé si lo conseguiremos... Y si no en la... Sí... Vamos a perder... Con la moral... Con la moral... Tienes de la armada... Me parece que... No, pues parece que... ¡Buah! Me da un profeta... Si no vamos a morir antes... O perder... O ganar antes... Uh, uh, se ha morado que han pillado ahí. Ah, bueno. No, creo que lo pierdo mucho más. Ya está, se muerde. No, 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 no. Al revés, ahora mismo. Esto es de pasta. Vale, pues vamos a ver. Esto lo ha ganado. Vale, pues vamos aquí. Lo va a ganar... El manpower, no. Lo va a ganar pasta. Esto da bastante. 51. Vale. Está bastante 51. Vale. Estamos a junio. Voy a reservar. Que no quiero fastidiarla. Te prefiero ponerla aquí porque hay bastantes revueltas. Y bueno, pues... Es una zona conflictiva. Vamos a ver. Pues parece que ya llevamos una media hora o algo así. Y voy a dejar aquí el episodio. Y voy a empezar el siguiente. Así que... Hasta la próxima. Adiós.